Chicos, os traigo la aplicación de OneFootball, la aplicación más completa de todas. En esta aplicación te vas a enterar de absolutamente todo lo que tú quieras. Puedes buscar tu equipo en el buscador, puedes mirar todos los partidos de la liga que tú decidas, puedes también votar por el equipo que va a ganar el partido que estés tú mirando. En este caso, por ejemplo, si estás mirando un Madrid-Barcelona, puedes votar por el Madrid, por el Barcelona y también puedes ver cuánta gente ha votado tanto al Madrid como al Barcelona. Es una de las aplicaciones más completas. Tienes la sección también de noticias en la que te vas a enterar de las últimas noticias del mundo futbolístico. No te vas a perder absolutamente nada. Y es totalmente gratuita, totalmente gratuita, tanto para Android como para iOS. Así que te recomiendo descargar esta aplicación con la que no te perderás nada, absolutamente nada, del mundo futbolístico. Si eres muy forozo del fútbol, esta es tu aplicación. Link abajo en la descripción. Seguimos con el vídeo. Bien, chavales, antes de empezar con este vídeo, quiero decir una cosa muy, muy, muy importante y es que este sábado 6 de julio voy a estar de portero en el partido de Grefg contra Mario en el Santiago Bernabéu. Bien, chicos, pues este sábado 6 de julio estaré en el Santiago Bernabéu de portero y si queréis venir no solo a verme a mí, sino a todos los youtubers que vamos porque van los youtubers más top de España, 30 youtubers en total, un partido de 11 contra 11, ¿queréis ver el partido? Ahí abajo os voy a dejar en la descripción el link para que cojáis la entrada y ojo porque solo son 6 euros y más que para nosotros es una ayuda para una asociación benéfica del Real Madrid, ¿vale? Las escuelas sociodeportivas que hay en los centros de menores. 4 euros de la entrada se van a ir para esta asociación, un euro de gestión, obviamente, y un euro para pagar el viaje de todos los youtubers que vamos. Si eres menor de 16 años tienes que ir acompañado de un adulto, ojo. Coges la entrada, no hace falta ni imprimirla directamente con el móvil, enseñas la entrada y automáticamente entras a ver este partillazo que se viene. Así que chicos, ahí abajo tenéis las entradas en la descripción, venid, participad y llevad a esta fundación del Real Madrid a hacer felices a otra gente que, lo he dicho, esto no es por nosotros, es para ayudar a otra gente y aparte que vosotros que vendréis a ver el partido lo paséis muy bien. Así que chavales, seguimos con el vídeo. Muy buenas, queridos guardianes, queridas guardianas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo una review de unos guantes que os han gustado muchísimo, que lo puse por historias y son los Supremo Pro Negative Blue. Unos guantes que ahora mismo no veis el color, pero en cuanto lo saque vais a fliparlo. Bien chavales, aquí los tenemos, o sea, fijaros en este azul que es brutal, o sea, me gusta muchísimo, es un azul más intenso que incluso mi equipación, como veis, bueno, se parece más a este azul de aquí. Y bien chicos, como siempre vamos a fijarnos en lo primero, la palma, ¿vale? Tenemos una palma de corte negativo, ya sabéis que el corte negativo para mí es uno de los mejores cortes que hay en cuanto a guantes de alta gama. Pero ojo, porque también en ASIO está el corte, los cortes híbridos, ¿vale? Y sobre todo el corte Contact y el Gecko. Esos son uno de los mejores cortes que hay, que son muy poco conocidos, muy poca gente los utiliza, porque hasta yo utilizo más los negativos que ese tipo de cortes, pero la verdad que tenía unos Contact Supremo de los primeros que hubo y fueron los mejores que tuve de esa gama. Bueno, siguiendo con la palma, tenemos una palma Aqua Formula, ya sabéis, Aqua Formula quiere decir que absorbe mucha agua y el guante está preparado también para terrenos enmojados, son unos guantes de gama Elite, por lo tanto, va muy bien para partidos, para entrenamientos también podrían servir, pero son más para partidos, ya sean en terrenos secos o mojados, ¿vale? 4 milímetros de látex más 3 milímetros de espuma. Mucha amortiguación y, entre otras cosas, los tips de silicona que lleva en el interior, que nos va a permitir tener un mejor agarre, ¿vale?, que el guante no resbale y que tengamos el mayor contacto con la pelota gracias a que ahora H.O. ha mejorado el corte negativo, ¿vale? Bien, chavales, siguiendo con el dorso y sobre dorso, el dorso está creado de una única pieza de neopreno, por lo tanto, es una pieza que se va a ajustar muchísimo a la mano, nos va a dar una buena transpiración. Y luego tenemos, como veis, en el sobre dorso, el sistema de gel 3D 2.0, ¿vale? Es mucho más flexible, hace el guante más ligero que si fuera la antigua impresión 3D. Y luego en el cierre tenemos, pues, la banda que es elástica, ¿vale? Tenemos una zona elástica, luego está la parte rígida de lo que viene siendo el cierre y un solo punto de fijación de velcro. Vale, chicos, vamos a pasar ya a probar el guante, a saber qué se siente con este guante. La mano entra muy bien porque aquí tenemos también, como veis, ese elástico. Para meter la mano, viene perfecto. Vale, se nota mucho lo que es el ajuste ahora en los dedos, la mejora de ese corte negativo. Y bueno, como siempre, lo primero que notamos es lo extraño. ¿Qué es lo extraño? Las tiras de silicona que tenemos en el interior del guante, pero que nos van a ayudar, pues, a eso, a que la mano no resbale dentro del guante y a tener la mayor superficie de contacto siempre sobre el balón. Bien, chavales, vamos ya con la sensación que da el guante. No creo que cambie mucho, excepto porque es un corte negativo, que de normal estoy probando ahora mucho los cortes híbridos. Entonces, creo que he perdido un poco lo que es el tacto con un negativo. Así que, vamos a ver qué tal funcionan estos guantes. Vale. Bien, de momento, el agarre, como siempre, la palma es muy buena. No tengo pérdidas de agarre. Como siempre, humedecer 10 minutos, 15 minutos antes el guante para que esté en sus condiciones óptimas de agarre, para limpiar toda la porquería. Del partido anterior, de un entrenamiento, de lo que sea. Siempre hay que humedecer un poco el guante. En este caso, como es el guante nuevo y todavía tiene algunos productos químicos de que está recién sacado de fábrica, tiene un poco de pérdida. Pero bueno, conforme vayáis desgastando el guante y el látex, vaya trabajando, irá mejorando el agarre. Como siempre, también la silicona que tiene en el interior impide que la mano se resbale. Lo que es el fit del guante, muy bueno. Tengo mucho contacto con la pelota. Poco más se puede decir este guante. ¿Queréis que no? Es como el resto de Supremos, no tiene casi ninguna falla. Este no tiene ninguna. La muñequera también está trabajando muy bien. Al no estar del todo, del todo, encima de la muñeca, que está un poco más bajo, permite que la mano tenga mucha movilidad a la hora de blocar, a la hora de mover la mano, y a la hora de parar lo que viene siendo los balones. Bueno chicos, pues como el guante funciona muy bien y es algo que ya es conocido, por lo menos para mí, vamos a pasar directamente a los tiros, a ver qué tal la duración de lo que viene siendo la palma, con estos terrenos, que ya sabéis que son muy abrasivos, los campos de fútbol artificial. Y nada, vamos a ver qué tal trabaja este guante. Y nada, vamos a ver qué tal. Bien chicos, pues hasta aquí el vídeo. La verdad que los guantes han ido bastante bien. Bien, he notado que el grip igual fallaba un poco, pero igual es porque son nuevos, suele pasar, ¿vale? Necesitan una limpieza para quitarle todo lo que tenían de salir de fábrica, todos los productos que llevan para conservar el guante hasta que se utilice. Les perdón la limpieza y lo seguiré probando. Si queréis, me podéis preguntar por Instagram sobre estos guantes. Y nada chavales, si os ha molado, os dejo ahí abajo en la descripción la tienda para que los veáis. Si os lo queréis comprar, tenéis que utilizar el código KIPERSICLE para tener un descuento, si queréis, si no, pues ya los pagáis enteros, ¿eh? Tampoco a mí, yo no, yo no gano nada con eso. Así que nada chavales, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Dejad un enorme like. Para más reviews me lo dejáis ahí abajo en los comentarios. Seguidme en todas las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter. Y nada, con esto y un bizcocho. Hasta mañana a las 8. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!